Todo gesto que uno haga con respecto al medio ambiente, en cualquier lugar, hasta uno mismo reciclando la basura en tu casa que te vea tu vecino, todo genera una energía que se amplifica, no queda en voz. Porque yo creo que en realidad la gente está a favor de conservar su hábitat, pero no tiene la suficiente información. Y a veces hay un montón de cosas que no están visibilizadas.